Arracha el León de Noy. Buenas tardes. Señor Martín Toledano, sube aquí y habla de momento histórico. Rebaje un poquito las pretensiones. Vamos a ver de dónde viene esto y a dónde vamos. En principio, porque ni siquiera la iniciativa era de ustedes. Lo ha dicho ya el señor de Ciudadanos, como en un momento determinado hay que llevarles a ustedes de las orejas desde la Comisión de Interior para hacer un protocolo específico de agresiones en prisiones, que ustedes se niegan porque ya había uno general en la Administración General del Estado y ¿cómo para qué? Y a partir de ahí, a preguntas de este diputado o de otros, ustedes se niegan sistemáticamente a admitir que existe un problema de agresiones en prisión, minimizan los datos y van diciendo que esto va mejor y que no pasa absolutamente nada. Y luego, cuando el 28 de junio de 2017, efectivamente, Ciudadanos en la Comisión de Interior hace una proposición no de ley que es sustancialmente similar a lo que ustedes están presentando ahora y en la forma en el fondo, ustedes dicen, bueno, ¿esto para qué? Es innecesario. No venga con esto. Y entonces ustedes hablan de o invocan el apartado 3.2 del protocolo, que reconoce ya la condición de autoridad y, efectivamente, como ha dicho el señor Gutiérrez, usted literalmente dice que no se puede pedir que se reconozca la función de autoridad cuando ya está reconocida. Por cierto, que nosotros en este caso, Unidos Podemos, metimos una enmienda que se rechazó por parte del señor Gutiérrez porque considerábamos que lo único positivo de la moción de Ciudadanos era modificar la ley de enjuiciamiento criminal a efectos de la identificación de los funcionarios por el número y no por el nombre y apellidos. Y se rechazó esa enmienda y ustedes dijeron que para qué, hombre, que esto ya estaba en un momento determinado, claro y meridiano y que no hacía falta de ninguna de las maneras. Ustedes también dijeron que en este protocolo ya estaba la separación de internos, igual que sucedía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se remitieron ustedes, y me remito a las actas de la Comisión de Interior de 28 de junio, al compromiso de reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que había anunciado varias veces el ya exministro Zoido, de manera que, entre otras cosas, igualmente históricas, supongo, se iba a reformar y se iba a incluir este concepto de autoridad del que ustedes en ese momento se mostraban tan partidarios. Y, como colofón, usted dijo que, bueno, que antes de hablar de esto también había una serie de medidas concretas, que no solo en el ámbito punitivo, que podrían contribuir a prevenir estas agresiones. Lo que usted no ha contado es este repentino cambio de criterio que ustedes han tenido diciendo, bueno, pues de todo esto ni tiene que haber un cambio general de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ni resulta que las agresiones que decíamos que eran tan pocos ahora son muchos y esto es tremendamente necesario hacerlo aquí y ahora. Y, además, es histórico y, además, es una reivindicación de todos los funcionarios. Pues, hombre, ustedes de repente han visto la luz. No sé si eso tiene que ver con que ustedes, en lugar del Gobierno, estén en la oposición y, además, quieren entrar en competencia con los señores de Ciudadanos con este tema y, entonces, necesitan hacer un poquito de populismo con estas personas que ustedes, bueno, han aludido y que están en la tribuna y que, por lo tanto, bueno, pues nunca viene mal comentar y hacer este cambio de criterio. Ustedes, bueno, han hecho este cambio de criterio, cambio que nosotros y nosotras no vamos a hacer. Nosotros y nosotras votamos en contra en la Comisión de Interior, incluso admitiendo que se podían mejorar algunas normas, como ya he comentado, pero nos mantenemos efectivamente en ese criterio y nos mantenemos por razones claras y evidentes. La primera es que los funcionarios de prisiones tienen reconocida la condición de funcionarios públicos y de agentes de la autoridad, en tanto en cuanto el director de la prisión o directora de la prisión es autoridad en sí mismo y ejecutan las órdenes para el mantenimiento del orden y la seguridad de los centros y también del tratamiento, no nos equivoquemos, dentro de los centros penitenciarios. Lo que ocurre es que eso tiene una serie de consecuencias y tiene una serie de consecuencias en materia penal, porque, efectivamente, y ya se ha encargado de recordar con su habitual finura jurídica el señor Legarda, el artículo 550 del Código Penal está protegiendo con la misma pena a la autoridad, a la gente de la autoridad y a los funcionarios públicos, cuya definición está en el artículo 24. Con lo cual, es absolutamente inocuo a efectos penales el reconocer esta situación, porque ya está perfectamente reconocida y, además, así lo ha hecho la jurisprudencia en todos los casos en que ha tenido que pronunciarse. Por lo tanto, ya está protegido y, además, se cumple el principio de prevención general. Si usted me dice que las personas privadas de libertad no saben que agredir a un funcionario es, literalmente, y aquí estoy utilizando argot penitenciario, comerse un marrón, es que ustedes no conocen la realidad de las cárceles españolas, lo cual ya sería especialmente preocupante. Por otro lado, la separación de personas presas, de funcionarios de prisiones que han incurrido en algún delito y, por lo tanto, tienen que cumplir pena, ya se venía dando. De hecho, se les clasifica como FIES, Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, se les hace ese seguimiento y se les tiene una atención especial en prevención de posibles agresiones, con lo cual también, en este caso, la modificación que ustedes pretenden es absolutamente inocua. Y, por último, también existe el artículo 75 del reglamento penitenciario, que habla de limitaciones regimentales y que permite también, en estos casos, que se apliquen medidas de seguridad a petición de cualquier persona privada de libertad que vea amenazada su seguridad o su integridad física. En conclusión, pues es un esfuerzo inútil y, como todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía, creo que nos tendremos que dedicar a hacer esfuerzos que realmente sean útiles. Efectivamente, ustedes, dentro de la amplia trayectoria del señor Yuste como secretario general de instituciones penitenciarias, no hizo nada. Y nada es que tenemos una población de funcionarios y funcionarias excesivamente envejecida y sin una tasa de reposición, que efectivamente no ha habido de ninguna de las maneras negociación colectiva para que estas personas vean reconocidos sus derechos laborales, que no se ha hecho absolutamente nada con la sanidad penitenciaria, que tenemos un problema y nos hemos ocupado de repetirlo una y otra vez y lo seguiremos haciendo, un problema de salud mental grave dentro de las prisiones que no está tratado y que puede contribuir al tema de la agresividad en los centros penitenciarios, que no han implantado ustedes en ninguno de los casos, no sé por qué, ningún principio de justicia restaurativa ni de diálogo ni de mediación dentro de las prisiones. Y, efectivamente, solucionar este tema desde el punto de vista estrictamente punitivo, planteando únicamente una especial presunción de veracidad de lo que diga el funcionario, es desconocer que esto ya se está aplicando de facto en las prisiones y cualquiera que defienda personas privadas de libertad en expedientes disciplinarios penitenciarios que tienen una regulación especial, no solo lo que ha comentado el señor Lagarda en la ley de procedimiento administrativo, sabe lo difícil que es deshacer una prueba de cargo de un parte de funcionario directamente en la interpretación de unos hechos. Por lo tanto, es absurdo, inocuo, no va a la razón del problema y, desde luego, no sirve más que para hacer demagogia y no soluciona ningún problema de los que tenemos dentro de las prisiones. Efectivamente, es necesaria otra política, otra política centrada en los derechos humanos. Pero eso quizá se lo explique otro día porque la mezcla absurda que usted ha hecho en cuanto a la ubicación de las personas presas, en cuanto al reconocimiento o no reconocimiento de sus responsabilidades, en cuanto a organizaciones, en cuanto a preventivos y en cuanto a penados, realmente es para coger un manual y mirar algunas cositas y aprenderlas. Gracias.